Le echaré un lazo a sus cuellos pa' salirme de este foso Uso de contrapeso el cosmos, no soy ruso Aunque baile cascachos sobre sus rostros Arrancándoles la piel como perros rabiosos Me frustro, lo convierto en puta de tu gusto Hasta que le suene la flauta a tu hijo de puta de tus No, no me tocan para ser culto Pero si me culpan para ser bulto Tú, pon la lupa, miro el peluco Especha la grupa, me insulta, vivo de luto Rappers de trato, yo ofrezco trucos, me asusto Aprendo menos de tu grupo que de mis canutos Yo, trillo puto, no es pa' tanto Ves el castillo de lejos si te crees que es alto Si te acercas ves que es fácil el asalto Pero hay que ser valiente para dar el salto Que no exploto si no canto, lo canto a veces falto Recuerdo que les muevo el seso menos que los Dalton Yo, me vuelvo un toyaco cauto Otros escriben grande pauto, viven como cartón Yo lo escribo guapo a quien cerra en el cuarto Comiendo donuts como fat cops en los Hamptons Yo, no necesito saltar el charco Para sonar apto en el acto Miran con el tacto, conceptos son abortos Yo, los partos ahora están contados, todos somos otros Yo, da igual que sea inmortal, si no te importo Los tíos se viven solos y lo pagan con nosotros Breaking love, getting old, feeling so alone Looking on my fucking phone Mira, crucifica mi pronunciación ¿Tú entendiste todo o no? Lo canto en español ¿O qué? Es un guiñol Me deja el quiebra La gravedad me desintegra Ya recuperaré mi caja negra A ver si se alegran cuando me des tregua Se les ve a leguas que no van a traer pescao Me consumo aquí, toco locao Pensando que me esconde al que le toque Nadie se puede acostumbrar al caos Pero algunos no podéis salir del orden Vais a competir por competir Os da igual quien lo pilote Poco pila de lingotes en barriotes por lotes Así dejo la superficie ocre No necesito un pincel para hacerte ver Nada, con relativa al placer La belleza fue una y se hizo tres Envenenada, la expresión como artificio Antifaz, anti-yo, me siento estafa Siento esta fatal, a veces un estafador Carece de finalidad, pero rompe cuellos como las jirafas Leo lo observándose jugar La guitarra es una nota, siempre pide más Crecer sin alas es más divertido que pintárselas Y yo soy ingenuo, me di cuenta, nada más volar a fuego Trato de ser un corre caminos El coyote me desprende el doble de un manismo Porque es tonto y se piensa listo Chico típico, fin Ah